Hola, soy Cecilia, estudiante del tercer año de educación primaria del Instituto Técnico Superior de Cerrito. Te invito a escuchar un cuento, pero este no es un cuento cualquiera, es un gran cuento y pertenece al género poético. Sus autoras son Iris Rivero y María Guernic. Rivero es una docente que colaboró con muchas revistas famosas, como por ejemplo Villiquen y Antiojitos. ¿Vos las conoces a esas? También escribió muchos libros de cuentos para niños, jóvenes y adultos, como por ejemplo el cuento Haiku, que es dirigido a los alumnos del segundo ciclo y que ahora van a trabajar mis compañeros Jessica, Yona y Jesús. Vamos a escucharlos. Haiku de Iris Rivera Era diciembre y domingo, los vecinos llegaron de un país que quedaba lejos. Tenían un perro llamado Haiku y una hija de mi edad. Ella sonrió y los ojos se escondieron a lo largo. Su perro Haiku movió la cola, lamió mi mano y me senté en su umbral. Ella sacó a la vereda una caja con dibujo de dragones. Adentro había otra caja y adentro otra y otra caja. Y al final una cajita llena de nada. A la hora en que las sombras se estiran, ella enrolló la sombra de Haiku y me la regaló. Un lunes me invitó a entrar. Y peinamos con rodetes sus muñecas de ojos alargados y sostuvimos los rodetes con palitos. Durante días buscamos la llave que abre los granos de arroz y la encontramos en la manga de un vestido de seda que la madre nunca usaba. Un jueves cortamos la lluvia en flecos con el filo de la mano. Un martes hicimos farolitos de papel y de bichitos de luz. Un sábado ella enhebró un pedazo de canción rara. Después me tocó a mí, después a ella. Nos hicimos un collar de canciones y ahora lo tenemos las dos. Un viernes, a fines de febrero, me mostró una carta recién llegada. Estaba escrita por los pájaros pata de tinta, los que escriben con las patas caminando el papel. La carta traía un mensaje de lejos y la familia se tuvo que ir y ella se tuvo que ir. Y un miércoles se fue del umbral de la casa y del barrio. Se fue de vuelta al país que quedaba lejos y se llevó las cajas con dragones y se llevó la llave y los palitos de peinar. A último momento me regaló una pluma. Yo la planté y la riego con flecos de llovizna. Cuando la pluma brote, me van a hacer un pájaro patas de tinta y le voy a dictar al pájaro una carta. En la carta le voy a decir que cada tarde desenrollo la sombra de haiku que me mueve la cola, que me lame la mano y que la alimento con granos de arroz. En la carta le voy a decir que cada tarde se le voy a decir que cada mañana. Gracias.